¡Aplausos! ¡Batañas de ganar! ¡Se bailando, viviré! ¡Oñas de ganar! ¡Nada nos para! ¡Nada nos para! ¡A los comidos todos! ¡Hey! ¡Cansillo! ¡Bravo, si mandas por ti! ¡Cansillo! 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 Sé que aquí debes quedarte El dolor y el suelo será que hay un proceso que debería ver un año tarde ¡No hay verlo, no hay diez, no viví, como fue el reto, no viví, no hay nada más. ¡No hayas de cantar, llorando viviré! ¡No voy a ser llorada, la luz para! ¡No hay verlo, no viví, como fue el reto, no viví, como fue el reto, no viví, como fue el reto, no viví, como fue el reto. ¡No hay verlo, no viví, como fue el reto, no viví, como fue el reto, no viví, como fue el reto, no viví, como fue el reto. ¡No hay verlo, no viví, como fue el reto, no viví, como fue el reto, no viví, como fue el reto. ¡No hay verlo, no viví, como fue el reto, no viví, como fue el reto. ¡No hay verlo, no viví, como fue el reto, no viví, como fue el reto. ¡No viví, como fue el reto, no viví, como fue el reto. ¡No viví, como fue el reto, no viví, como fue el reto. ¡No viví, como fue el reto, no viví, como fue el reto. ¡No viví, como fue el reto, no viví, como fue el reto. Gracias por haberme hecho hablar esta noche, porque Víctor es un soso.